Responde Francisco Vega como secretario de Morena en Ciudad Obregón sobre el posicionamiento que los regidores de oposición hicieron al Estado para tomar el control de la seguridad en Cajeme, para frenar así el incremento de la violencia en el municipio. Manifestó su postura como integrante de Morena y pide al Estado que investigue los crímenes en el municipio y explicó que no fue la Comisión de Seguridad Pública la que convocó a ruedas de prensa en días pasados, cuyo presidente se encuentra en recuperación. Si hubiese convocado estuvieran presentes todos los regidores. Lo que está sucediendo aquí son cuestiones muy graves, entonces en ese sentido yo creo que se le tiene que dar el tratamiento técnico que debe ser y son los cuerpos de seguridad. En ese sentido nosotros sí, ahí sí como partido hacemos el llamado a la Procuraduría del Estado que es a la que le compete la investigación de este tipo de crímenes como los de ayer. Quizás le podríamos decir que le compete a la Fiscalía Federal, pero al momento en que no hay un arma diferente, un acuerdo de chivo donde están los cuerpos ahí, pues le compete al Estado. Sí le vamos como partido el llamado a las autoridades estatales a que tomen cartas en el asunto. De igual forma, Francisco Vega hizo un llamado a la Fiscalía Federal y que trabajan en coordinación con seguridad pública cuya competencia es la prevención y no la persecución de delitos de alto impacto. Igualmente hacemos el llamado a los demás cuerpos federales donde hay delitos que le competen a ellos a que redoblen los esfuerzos con la Policía Municipal, porque la Policía Municipal no está capacitada para este tipo de eventos, está capacitada la Policía Municipal en el aspecto preventivo. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias Tomás Valenzuela. Gracias. 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 Gracias.